En el marco del Congreso del American College este año, se publicaron los datos del estudio Coordinated Diabetes Trial, que fue coordinado por la Universidad de Duke. El objetivo de este trabajo era evaluar el impacto a través de una estrategia de intervención multifactorial en la prescripción de tres grupos farmacológicos con beneficio cardiovascular demostrado, como son el uso de estatinas altas dosis, el uso de fármacos que viven el sistema renina-giatencinal-dosterona y el uso de fármacos normoglucemiantes con impacto vascular, como los inhibidores de SGLT2 y la agonista de receptores GLP-1, en pacientes con diabetes con eventos vasculares previos. ¿Por qué es interesante estos resultados? Porque conocemos muy bien el impacto que tienen estos tres grupos farmacológicos en la salud vascular de nuestros pacientes con diabetes. Sin embargo, cuando evaluamos estudios observacionales, ¿cuál es la tasa de prescripción de estos tres fármacos en forma simultánea? Realmente es muy muy baja. Solo el 5, a lo sumo el 10% de nuestros pacientes con diabetes y eventos vasculares previos, están bajo tratamiento en forma simultánea con estos tres grupos farmacológicos. ¿Cómo se diseñó el estudio? Bueno, se reclutaron unos mil pacientes seguidos por cardiólogos clínicos de Estados Unidos y a ellos se los randomizaron a estos pacientes en dos estrategias. Una estrategia de intervención multifactorial para incrementar la prescripción de estos fármacos, que consistía básicamente en, primero, entender cuáles eran las barreras de cada centro para la prescripción de estos grupos farmacológicos. Segundo, diseñar un camino crítico para mejorar esa prescripción. Tercero, generar material educativo para los pacientes, pero también para los médicos. Y cuarto, hacer un seguimiento continuo de las métricas para mejoras continuas. Versus, una intervención control en donde solo se administraban las guías de tratamiento clínico a los médicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los pacientes que fueron randomizados al grupo de intervención multifactorial para mejorar la prescripción incrementaron significativamente la proporción de pacientes bajo tratamiento con estos tres fármacos en forma simultánea. Alcanzaron más o menos el 40% de la población del grupo intervención versus solo el 15% del grupo control. Así que esa estrategia de intervención para incrementar la prescripción fue realmente muy útil. Segundo elemento muy interesante fue un endpoint secundario que desarrollaron los investigadores, que era un endpoint combinado de eventos vasculares. Esto era muerte cardiovascular, internación por síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca, ACV o revascularización. Bueno, aquellos que estuvieron en el grupo de intervención intensiva para incrementar la prescripción tuvieron menos eventos cardiovasculares combinados, hubo una reducción de casi un 21%, aunque esto no alcanzó significancia estadística. Bueno, el trial no tenía el poder suficiente para determinar esa significancia, pero es muy interesante ese dato a futuro a desarrollar. ¿Cuál es, en mi opinión, digamos, los mensajes que nos deja este trabajo? Primero, reconocer las dificultades que tenemos para prescribir grupos farmacológicos que tengan impacto vascular, cardiovascular en nuestros pacientes con diabetes. Nosotros hicimos desde el Consejo de Cardio y Metabolismo un trabajo muy interesante entre cardiólogos, donde solo 10% de nuestros pacientes con diabetes y eventos previos estaban bajo tratamiento con niveles de GLT2 y agonistas receptores GLP-1. Segundo, lo importante es que nos muestra un camino para mejorar esto. Primero, debemos medir qué hacemos. Segundo, debemos entender por qué no estamos prescribiendo. Tercero, debemos generar caminos críticos para cambiar esa falla de prescripción y finalmente continuamente medirnos y chequearnos y seguir este parámetro. Este es el gran desafío, lograr grupos de trabajo que nos permitan desarrollar estos procesos para mejorar la prescripción de grupos farmacológicos que sabemos tienen un impacto cardiovascular entre nuestros pacientes con diabetes.